Bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes, Juniel, para ti y para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Sumarme a la felicitación de todos los médicos y enfermeros de las familias que hoy constituyen uno de los elabones más importantes en nuestro sistema de salud, garantizando así la atención primaria de salud que es vital para nuestro sistema. Bueno, hoy en las últimas 24 horas de las 660 muestras procesadas, 22 de ellas fueron positivas, 20 correspondientes a una transmisión autóctona y 2 a viajeros procedentes de Rusia. Pertenecen a los municipios Vayamos con 14, uno de ellos es importado, Cautocristo 4, Jiguaní 2 casos, uno importado y Guayarriba y Río Cauto con uno cada uno. Sigue siendo Vayamos el municipio que agrupa el mayor número de casos. Vayamos los últimos días, en los últimos 15 días Vayamos ha tenido un total de 322 casos, y la tasa de Vayamos hoy es de 134,7 por cada 100.000 habitantes. Hoy se mantienen ingresadas en nuestra provincia 1.594 personas en los diferentes centros de aislamiento. Confirmados activos tenemos 239 acá en la provincia y 17 en Santiago de Cuba. Sospechosos 323 y 930 contactos. Y se vigilan 102 viajeros procedentes del exterior. La provincia arriba ya un total de 5.169 pacientes portadores de la COVID desde noviembre hasta la fecha y acumula una tasa de incidencia de 605,9. De ellos autóctonos son 4.955 y 214 viajeros. En la edad pediátrica 571 casos acumulamos ya. De las últimas 24 horas, del total de casos, 4 fueron en la edad pediátrica. Afortunadamente, ninguno menor de un año. Hoy tenemos activos 28. Gestante no se confirmó ninguna en las últimas 24 horas. Mantenemos 43 en el acumulado y una puérpera que sí dio positiva, que es del municipio de Guayarribe, que está ya aislado. Todos estos casos con evolución satisfactoria. Se dieron 254 altas en las últimas 24 horas y tenemos ya 4.900 pacientes recuperados. No tenemos reportes de graves ni críticos y tenemos 30 pacientes en la sala de vigilancia intensiva del Hospital Celia Sánchez-Manduley. Esa es hoy la situación de la provincia. Llama la atención, doctora, la cifra de contactos. 930 contactos, casi 1.000 personas que son contactos de casos positivos a la COVID-19 en la provincia. Esto pudiera ocurrir una cifra elevada de positivos a la COVID-19 en las próximas horas. Reitero, 930 contactos, una cifra bastante alta. Cuando hoy miramos que los positivos del día en las últimas 24 horas no es una cifra tan alta. Doctora, ¿ha habido alguna situación con el laboratorio de biología molecular de nuestra provincia que radica en este municipio de Bayamo? Sí, en esta semana, un día de esta semana, el martes específicamente, hubo que hacer un alto en el procesamiento de las muestras en el laboratorio para hacer un proceso de desinfección total de ahí. Esto es un lugar que procesa precisamente muestras contaminadas, infectadas. Y está establecido cada cierto tiempo hacer una parada y hacer un proceso integral de desinfección, pasarles rayos ultravioleta, aquello, es un proceso especial que se hace. Y se une a esto que hoy, en la mañana de hoy, se presentó dificultades en un sensor de uno de los, en la pieza fundamental, en el lector de las muestras, dificultad con un sensor que provocó la parada del equipo, que en estos momentos está allí la presencia de Electromedicina Provincial, revisando al equipo y esperemos que tenga solución. De no tenerla acá en la provincia, bueno, pues se solicitarían los expertos. ¿Esto va a incidir ahora en que quizás las muestras leídas de Granma en esta jornada no se corresponda con la necesidad real que tiene el territorio? Pudiera traernos un poco de atraso en las muestras que ya están esperando, porque, por ejemplo, hoy hubo que parar la lectura por esta situación. Pero bueno, siempre se buscarán alternativas, se coordinarán con otras provincias, se enviarán las muestras a provincias cercanas, pero esperemos que esas soluciones, o sea, según lo que dicen los electromédicos, puedan tener solución en las próximas horas. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía. Le estaremos esperando mañana y vamos a dar votos también desde aquí, porque nuestros electromédicos especialistas que están laborando en este momento en el Laboratorio de Biología Molecular de esta provincia, trabajando en el lector principal del laboratorio, pues se solucione lo antes posible y se ponga en marcha una vez más nuestro laboratorio, que va a ayudar a leer y a procesar un número de muestras importantes en nuestra provincia. Seguimos en nuestro panel informativo especial de este miércoles y lo hacemos con el siguiente material.